Hola chicos, vamos ahora con las actividades de biología. La otra ocasión pues vimos la pequeña introducción y ahorita con los resultados del diagnóstico pues también hay que reforzar algunas cuestiones y vamos desde lo más básico en cuestión de biología. Para ello, vamos con... ¿cuál fue el primer ser vivo? Si la biología se encarga de estudiar la vida y sus relaciones con el medio ambiente, vamos a ver esa parte. ¿Cuál fue el primer ser vivo? ¿Sale? Y para ello, las actividades primero es observa el video, ¿cuál fue el primer ser vivo? Está muy curioso, está muy bonito, está muy bien descrito y de ahí vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las tres macromoléculas que tienen todos los seres vivos? Esto ya tiene relación con un poquito de química y tú me tienes que decir cuáles son esas tres macromoléculas, ¿va? Tres macromoléculas que tienen todos los seres vivos. Es lo esencial para la vida. Y además, me tienes que decir en la pregunta número dos ¿Cuáles son los elementos esenciales para la vida? Elementos químicos que ahí nos mencionan. Como un elemento químico que yo te puedo llegar a decir es la plata, el oro, el cobre. Bueno, son metales, pero no sé si esos sirven para la vida. Ya tú sabrás cuáles son si le pones atención al video. Y vamos con la pregunta número tres. ¿Qué descubrieron Stanley y Miller en su experimento? Hicieron o recrearon en ese experimento las condiciones de la Tierra hace millones de años. ¿Sale? Hicieron un pequeño circuito con matraces, tubos de vacío. ¿Sale? Entonces, ¿qué descubrieron? Tú me vas a decir. Número cuatro. ¿Hace cuántos años surgieron los primeros seres vivos? ¿Hace cuántos? Porque son millones de años. Dime hace cuánto tiempo. Y por último, de acuerdo al video, ¿cómo surgió la vida en la Tierra? Ahí viene un pequeño resumen que tú tienes que hacer por parte del video, ¿sale? Con tu aprendizaje que tienes, ¿cómo surgió la vida entonces? ¿Cuál es tu conclusión? El siguiente título para Biología es Los reinos de la naturaleza. Para esta actividad vamos a observar el video de los reinos de la naturaleza. Es este video. Y de ahí vamos a elaborar un resumen. ¿Sale? Por medio de subtemas. Es decir, el título principal es Los reinos de la naturaleza. Y cada subtema será el reino. El reino. Y ya ponemos el nombre de ese reino. Y abajito de ese subtema vamos a poner sus características. Así que tienes que estar bien abusado, poniendo bien atención al video. ¿Sale? Y esas son las actividades de Ciencias.